... Buenas noches a todos y a todas. Antes de dar conmigo a la sesión plenaria de carácter extraordinario, tengo que disculpar al concejal Félix, del Grupo Socialista, que me asiste por motivos personales, y Sandra también, ¿no, José Antonio? Sí, del Grupo Popular. Hola, el Pleno solamente tiene un punto en el orden del día. ¿Una de conozco un punto de la provincia presentada con el señor Alcalde del Presidente? Bueno, pues no quiero extenderme mucho más de lo que todos conocéis y de su público también a través de un comunicado. Como todos sabéis, el día 8 presenté mi renuncia al cargo de alcalde por motivos de salud. Todos también conocéis la naturaleza de esos motivos. Y, bueno, pues a fin de cuentas he intentado, evidentemente, seguir, estar bien, pero con el criterio de los médicos y, lógicamente, también haciendo un ejercicio de friarla. Viendo el tratamiento y la recuperación de la enfermedad exigen una tranquilidad y una paciencia y un tiempo que, evidentemente, el cargo de alcalde, la exigencia que ello conlleva y la exposición que tiene hace poco compatible con esta recuperación y también con la dedicación que va a un punto de vista y todos convendremos en ello, Zalamea merece. En España tenemos la suerte de tener un refranero bastante amplio, pero a la vez también bastante preciso, que dice que la salud es lo primero y, bueno, pues yo creo que en este caso tiene mucha razón. Ha sido un honor inmenso, desde luego, haber estado aquí todos estos años, haber sido alcalde, con sus etapas buenas, con sus etapas malas, con algunos proyectos hechos realidad, con otros por hacer. En fin, creo que es como todo en la vida. Quiero dar desde aquí las gracias a toda la gente que puso su confianza en mí, empezando por los compañeros, por las compañeras, y a toda la gente que ha seguido con interés y también con sinceridad la evolución especialmente desde este último tiempo que yo he estado con más de siempre. Gracias también a los compañeros y compañeras del equipo de gobierno por estos años y por haber tenido que tomar la red en las circunstancias difíciles, en las circunstancias complicadas y sobrevenidas, y por aguantar aquí al pie del cañón. A los portavoces en la oposición, a los compañeros de corporación, gracias también por las muestras de cariño, de aspectos de interés que habéis tenido conmigo durante todo este tiempo. Deciros que si alguna vez hemos tenido algún tipo de roce, de rifirraje, etc., creo que todo se enmarca dentro de la pugna dialéctica, que al final es la política, pero desde luego nunca jamás desde ningún intento de menoscabo del ámbito personal ni muchísimo menos desde la mala intención. Si en algún momento habéis sentido eso de mi parte, os pido disculpas, aunque yo creo que sabéis que no es así. A los trabajadores municipales, darles también las gracias por todo el afecto que me han dedicado durante este tiempo, durante estos años. Y por último, pues también dar las gracias a mi familia, a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, especialmente también a mi mujer, que a pesar de tener que llevar cargas y subir montañas más pesadas que la mía, siempre han tenido una palabra de aliento y siempre han sacado lo mejor de mí para que yo estuviera bien. Muchas gracias a todos, nos seguiremos viendo, seguiremos estando y ojalá pronto sea bien. Muchas gracias. Pasamos a someter a votación... No, no hay que votar más. No hay que votar más. Sí, ¿de qué votar? Mira, el artículo 40, en su apartado 4, el arcángel podrá recunciar a su paro sin perder por ello su condición de concejal. La renuncia deberá ser su efectiva por escrita ante el pleno, que deberá adoptar acuerdos de conocimiento dentro de los diez días siguientes. Y que depende de tu acuerdo de conocimiento, tiene un pronunciamiento expreso, ¿no? Pero de conocer, le decimos, sí lo conocemos, sí lo conocemos. Si no lo acaba de decir, es que es una utilidad. El grupo no lo vamos a conocer si no lo acaba de decir. Otra cosa es que admitiéramos o no admitiéramos su renuncia. Pero en caso de conocimiento, dice, sí que lo conocemos porque me lo acaba de contar. No sé si me entiendes, que no hay ningún problema, que yo si tú quieres votar, le decimos, sí que lo conoces. Yo no tengo... A ver, yo creo que... Pero, pero, pero... Acuerdos de conocimiento. Si no lo acaba de decir, no hay nada más de mi pavor. No, el pleno tiene que... Al pleno de acuerdo. Le corresponde tomar conocimiento de la renuncia. Conocimiento de la renuncia. Pero no votar. Si renuncia o si deja de renunciar. Que, perdón, que deberá adoptar acuerdos de conocimiento. Si para nosotros un acuerdo es simplemente... Yo... Yo simplemente... No entraré en el texto de lo que estamos hablando, sino si me terminé. Yo también quiero agradecer... Sí. ¿Puedes decir algunas palabras? Sí, sí, sí. Bueno, sobre el tema... Empezar. Empezamos... Estamos por el caminete, como siempre, siempre. Yo, vamos a... Señor alcalde y... Sí, yo, señor alcalde y señoras y señores de concejales, lamentamos profundamente la renuncia al cargo de alcalde de Miguel Ángel, al cual queremos muchísimo. Él lo sabe perfectamente. Y... Y bueno, al cargo de alcalde, cuando te llamé me dijiste que de concejal no. Te dije que de momento. Tú te callaste. Te dije que de momento no. Y agradecemos también en la parte que nos corresponde, pues, los servicios, como se suele decir, los servicios que ha prestado este municipio durante nueve años y dos meses. Perdón, ocho años y dos... Siete años y dos meses. Siete años y dos meses. Y... Y evidentemente, lo que sí lamentamos es que nos hayamos tenido que enterar a través de las redes sociales de tu dimisión, 16 minutos después de que se publicara el Facebook, al menos yo. Yo no lo sabía. Yo creo que... Pero lamentamos porque deberías haber tenido una diferencia con los concejales y más conmigo, en concreto, ¿no? Por la razón que todos sabemos, ¿no? Pero bueno, eso no... Eso ya pasó. También advertimos cuando te dieron de baja en octubre del año pasado, en concreto a Ana Belén, que el SOE corría un riesgo, es decir, si tú presentabas la dimisión y era, pues... Bueno, pues eso es que no pudieras seguir con la alcaldía. Eso también se lo dije a Ana Belén y eso se verá el 6 de septiembre o como límite el 6 de septiembre. ¿De acuerdo? Y yo termino deseándote evidentemente lo mejor en el plano personal, en el deportivo, en el familiar, en todo. ¿Entiendes? Porque entiendo que eres una buena persona, ¿qué quieres que te diga? Así lo entiendo yo y lo entendí siempre. Y bueno, cuando te recuperes, cuando estés trabajando en el colegio que te corresponda, pues eso, pues des todo lo de sí y si alguna vez quieres volver por aquí, pues tu partido o tú independientemente, pues supongo que tendrás las puertas abiertas. Yo voy a terminar como... con una frase de Julio César cuando cruzó el Rubicón y terminó el primer triunvirato que decía Alias, ya está, la suerte está echada. Nada más. Gracias, Benjamín. Palabra del Grupo Popular José Antonio. Sí, a ver, yo sabes que habremos podido tener encontronazos políticos, porque evidentemente cada uno es como es, sabéis como yo soy, puede ser muy vehemente defendiendo mis posturas, porque entiendo que lo debo hacer así en el tema político, pero en el tema personal, sabes que lo he dicho personalmente, que te conozco desde que eras pequeño, desde que iba con tu abuelo de la mano, siempre he tenido buen trato, siempre has tenido buen trato personal hacia mí, no hemos tenido ningún problema, de hecho, hemos estado en contacto los dos, en la medida de lo posible, porque también era hablar contigo, pero tampoco apoyarte, tú sabes lo que te digo, que era un poco ese ten-content, de decir, bueno, pues tampoco puedo yo llamarlo constantemente, pero bueno, sí saber de ti, evidentemente, reconozco que lo estás pasando mal, porque es una mala situación y el tema de salud es el tema más complicado y más importante y lo primero es la persona, te lo he dicho siempre, los proyectos llegan, terminan y hay que pasar páginas por unas circunstancias o por otras y tus circunstancias pues seguramente son eso y tú estás empezando ahora a vivir una vida nueva, tener una familia nueva y te quedas con todo el camino por hacer y lo que quiero es que te recuperes cuanto antes, que vivas tu vida lo mejor posible y decirte que bueno, que al final uno tiene que estar muy satisfecho cuando ha sido capaz de ser alcalde de su pueblo, de su pueblo, que la mayoría de la gente le ha votado y que ha estado haciendo ese cargo y que al final las cosas hay que verlas con perspectiva y tú ya cuando pase el tiempo pues lo verás con perspectiva y ahora a lo mejor ven más los malos momentos que los buenos, pero al final quédate con los buenos porque los malos pues eso, pues hay que obviarlo porque todos los hemos tenido y bueno, al final hay que quedarse con los buenos. La vida es así y hay que quemar etapas y bueno, a cada uno le llega su momento, a ti circunstancialmente te coge una cuestión una cuestión de enfermedad y lo que te deseamos es que te recuperes cuanto antes y para cualquier cosa que necesites te lo he dicho personalmente y te lo digo públicamente aquí estamos porque lo cortés no quita lo valiente y... que te vaya un poquito muchas gracias tomar esta decisión porque la verdad que no es una decisión fácil para nadie yo creo que la persona que lo vive en la que hay realmente lo tiene que sentir y sabe cómo se pasa y cómo lo estás pasando y cómo evidentemente pues lo vas a pasar cierto tiempo espero que el tiempo todo lo va sanando y lo importante es que tú te pongas bien que realas tu vida que puedas estar a gusto que puedas ser feliz y trabajar y salir y hacer todo lo que lo que tú quieras y no te veas prohibido por ninguna enfermedad que es lo principal como yo digo que a nadie se te desea gracias por haber estado con este tiempo a disposición del partido gracias por haber estado con todos nosotros porque tú eres el que realmente nos has enseñado muchas son éramos gente nueva que no sabíamos muy bien y tú has sido el maestro nuestro en esta andadura y nada desearte la mayor felicidad del mundo que estamos aquí a lo que tú necesites que nos llames que nos podamos tomar algo que podemos compartir y que bueno que evidentemente sabes dónde estamos y que pensamos lo que vemos y ya está muchas gracias te lo he dicho hay que someter la votación no lo que tú quieras María José no tienes que el robo no es algo pues ya sometemos a la toma de 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 si tuvieramos un regalito organico bueno si tuvieramos un regalito organico principal podría concretar algo más esto y prevalecería en todo caso sobre el ROF pero como en nuestro regalito no dice nada sobre la renuncia tenemos que aplicar el ROF y el ROF dice que se deberá adaptar acuerdos de conocimiento sobre la que sometemos el acuerdos de conocimiento sí 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 se levanta la sesión muchas gracias gracias